Bueno, esto es realmente fantástico y sirve mucho para usted... ¡Oh! Hola amigos, esto es el Fabi TV en un nuevo video y estamos en un nuevo set. Mejor dicho, un set prestado porque no estoy en mi casa. Así que mi hermano está prestando este set que está quedando muy bonito. Vámonos con un video, porque hoy les tengo un video de una cámara que es chiquita, la Pocket 2 de DJI. Filma demasiado bien, viene en 4K. Vamos a ver qué tal lo hace la Pocket 2 de DJI aquí en el Fabi TV. ¡Comenzamos video ya! Bueno, y antes de salir a la calle, vamos a mostrarles, o les voy aquí a enseñar todo lo que trae el combo en la caja de la Pocket 2 Combo. Viene con este estuche excelente, es un aparatico a... A ver, el estuche viene así, vamos a ver aquí, ¿cómo se pone este aparatito? Se pone así, se ancla y queda muy versátil para poderla cargar. Viene obviamente la Pocket con pila, que también está muy chévere porque no la hace tan grande. Entonces, apenas para la mano. Algo que me encanta. Viene con esto, un micrófono inalámbrico. Esto es un tote. O sea, el mejor sonido... Video con sonido malo no sirve. Y los de DJI ya lo pensaron. Viene además con este aparatillo que es para colocar el lente más guay, es decir, darle más amplitud. Ok, muy, muy chévere también. Viene con ese adaptador para iPhone y para Android para colocar el teléfono y obviamente poder grabar mejor con la pantalla del teléfono. También pensaron en esto, este adaptadorcillo que se coloca en esta parte y este adaptadorcito sirve para manejar el gimbal de una manera más cómoda. También muy, muy, muy bueno, muy versátil. Y viene además también con este pequeño adaptador que se coloca aquí abajo para poder colocar esta cámara en este pequeño tripié, en este pequeño trípode. Digamos que también viene en el combo. ¿Para qué? ¿Por qué esta cámara usted lo persigue? Si usted está grabando, la cámara lo puede... La puedo colocar para que la cámara lo siga. Entonces va a utilizar esto y va a hacer unos muy bonitos videos. Un combo bastante completo. Realmente creo que no falta nada. Compra esto y sale usted ya a la calle a grabar. Y vamos a probarlo en la calle. ¿Cómo no? Como lo hacemos aquí en el Fabi TV. Vámonos a la calle a probar la DJI 2. DJI Pocket 2. Lo dije mal, pero vamos para la calle. Bueno amigos, estoy aquí probando la DJI Pocket 2. Y la verdad es que me encanta que es pequeña, no pesa nada. Y les describo el día que estoy teniendo ahora. Es un día donde no hay sol, ese sol picante. No hay buena luz, está fresco. Son como las, digamos, son las 7 algo de la noche. Aquí donde estoy, que es Texas, pues todavía hay luz día. Y es bastante fresco. Miren cómo se está viendo. Estoy grabando a 4K a 24 frames por segundo. Esta camarita es un tote. Estoy grabando sin el micrófono wireless de la cámara. Porque lo olvidé, cosas de la vida. Pero creo que se va a escuchar muy bien. Porque hice algunas pruebas y se escucha realmente bien. Bien, obviamente, si tienes el micrófono wireless, vas a poder alejarte de la cámara. Y vas a seguir teniendo un muy buen sonido. Pero estaba revisando ahora y les cuento que cuando le puse el seguimiento, me pierde. La cámara me pierde. En un movimiento brusco me pierde. Y vamos a hacerlo ahora. Hacemos, papá, que me siga. Ahí me está siguiendo la cara. Si yo hago este movimiento, la cámara me va a estar siguiendo. Pero si yo hago un movimiento brusco, como este, la cámara me pierde y no me encuentra. Vamos a ver. Ya la cámara queda como que, Dios mío, ¿para dónde se fue este mam? Entonces, creo que el seguimiento lo podemos tener. Vamos a ver, primero me acomodo otra vez. El seguimiento yo creo que se puede tener o se puede usar cuando no estamos como caminando o corriendo. O estamos en estudio y estamos haciendo movimientos leves. Porque sí, sí noté que ahora me perdí. Y cuando vas caminando por la calle para bloguear, que es lo que a mí me gusta, ir hablando en la calle hablando de lo que me pasa y lo que veo. Pues que te pierda cámara en un movimiento así, pues no es tan bueno. Esta camarita pequeña, fácil, fácil de usar, con un menú bastante simple y con la imagen que usted está viendo, creo que puede ser de las delicias de usted en el paseo. En ese paseo de olla, cuando usted va y quiere filmar todo, esta camarita lo va a hacer bastante bien. Si quiere grabarse para un canal de YouTube, creo que con esta camarita puede arrancar. Si quiere grabarse para hacer lo que usted quiera, esta camarita da una muy buena imagen, da imagen profesional y tiene cosas que también le van a gustar. Y fuera de eso, lo mejor está estabilizado. Esta es la Pocket 2. ¡Ay! Saltamos por aquí. Y me despido. Aquí en una prueba de calle. Con la Pocket 2 de DJI. Hasta luego, amigos. Y hablar ya me perdí. ¿Dónde estoy? Ah, es por allá. Hay otra prueba que quiero hacer y es que quería averiguar si la cámara, mientras está grabando, puede girar porque tiene, haciéndole tres clics a un botoncillo, la cámara gira. Vamos a ver qué pasa. Un, dos, tres. Y la cámara gira. Y la grabación sigue. Muy bien. Para atrás. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y la cámara vuelve. Si te está gustando este video, dale un like y dale un clic a la campanilla para que te enteres cuando subo un nuevo video. Sígueme en mis redes sociales como El Pavi TV. Y suscríbete, obvio, suscríbete a este canal. Ahora sí, después de esta propaganda, sigamos con el video de la Pocket 2 de DJI. Bueno, pero ahorita que estaba revisando el tema cuando iba blogueando y me perdía la cámara o el rastreo de la cámara, ahora la cámara la tengo aquí paradita y realmente lo hace bien, me sigue. Yo creo que la cámara te tiende a perder cuando haces un movimiento muy brusco que suele pasar cuando estás grabando en la calle y vas caminando. Entonces, pero aquí no. Aquí la cámara está estacionada, está colocada en su trípode y yo me estoy moviendo y la cámara me está realmente siguiendo. Si bajo y se subo. Así que usted puede colocar la cámara y empezar a decir cuanta cosa quiera para sus historias de Instagram, para sus canales de redes sociales y la cámara no lo va a perder. Bueno, esto es realmente fantástico y sirve mucho para usted. Bueno, y ahorita vienen las conclusiones de esta DJI Pocket 2. Me encantó. Este aparato es muy completo en su versión combo. Usted no le necesita nada más. Es genial para grabar. Si usted de las personas que quiere una cámara para grabar, comenzar su canal de YouTube o grabar sus reuniones o paseos sin preocuparse mucho en las tecnicismos, este combito lo saca de problemas porque es pequeño, es versátil, graba muy bien, graba a 4K a 60 frames por segundo, lo que te puede dar también algo ahí de cámara lenta. Ahora, el tema del audio tan importante, este pequeño micrófono, Wiley lo hace muy, pero muy bien. Bueno, este aparato, este tote, este equipo tan completo de DJI, se los recomiendo, lo probamos excelente. Me encantó esta Pocket 2, yo la compraría, se lo aconsejo que la compre. Abajo le dejo algún link para que la pueda comprar. Eso es el Fabi TV probando la Pocket 2 de DJI, aprobado. Y yo me voy a grabar con mi Pocket 2 a la calle. Eso es el Fabi TV. Nos vemos en un nuevo video. Listo. Ya la tercera, ya. Y ahora, la despedida, la despedida. La despedida. La despedida. La despedida. ¡Gracias!